¡Aplausos! Mueve línea de medios, toca para Vicente, Aspitarte que viene a recibir, Aspitarte que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira, impresionante silenciado Bernabéu cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao que desborda por la izquierda, da la línea de fondo, coloca al centro, aparece Luis Herrero, la bima, la soba, se detiene, la eleva, un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza, siete, ocho, noventa, Acabas con la escuela, hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro, ¡madre mía! Gol que va a pasar a los anales de la historia, marca el Madrid, ¡fútbol es radio! Don Luis Herrero, tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Dieter Brandao. Hoy van a soltar aquí yoyas y van a saltar chispas. Sal, chapos y culeros. José Luis García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Viene de un crecido Marcos Alonso. Marcos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Querías decir algo a propósito del choque el próximo miércoles? No, hombre, estaba hablando con Luis que tiene una apuesta que al final se ha clasificado. Ya la ha tenido una, ¿no? No, no, todavía no. La tiene bastante negra. La tiene bastante negra. Pero ahora es todo o nada en la semifinal, ¿no? De alguna manera, es doble o nada. O sea, de ningún caso pierdes. Estoy muy confiado. ¿Ahora habéis apostado para la Copa? Sí, claro, claro. Es que para... Marcos ha perdido ya una apuesta. La tenía ganada con la Liga. A Luis. Bueno, pero Luis le dijo. A ver, a la Copa. Si ahora él se elimina el Barcelona al Madrid, ¿qué pasa con Luis? Se suicida. Se va a pegar, sí, sí. Él no es su contable. Yo creo que sí. Porque ya no sé qué más me queda, ¿no? En la Champions. Yo no contemplo. En la Champions. Te queda la Champions. El triplete. No contemplo la posibilidad de un tropezón frente al Barça. Para nada. No lo contemplo. Juan Pablo Polorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Quieres añadir algo a Marcos Alonso? Hablar de él. Sí. Mira, estaba leyendo un libro de Carlos Toro, que escribe en el diario El Mundo, muy bien, por cierto. Muy bien. Con prólogo de José Antonio Martín Otín, alias Petón, que además es amigo vuestro, Luis y García. Bueno, habla de un partido, en la página 99, un partido entre España y la República Democrática Alemana. Era en las Olimpiadas. Dice, el primer tiempo acabó empate a cero. Y una tarjeta para Brown por una violenta entrada a Marcos, sobre Marcos, quien sufrió durante todo el choque, nunca mejor dicho, la severidad teutona por utilizar para, gem, enriquecer el estilo narrativo, un sinónimo de alemana y germana. Nada más comenzada la segunda parte, a los 18 segundos, cuando la defensa española estaba todavía tratando de ubicarse espacialmente, marcó Dieter Kuhn. Dieter, ¿eh? Dieter, Dieter. España, entonces, remando contra corriente y siempre impulsada por sus mediocampistas, puso cerco a la meta contraria. Y dice, los alemanes se defendían con la triple F, fuerza, furia y faltas. Pero ni la fuerza, ni la furia, ni las faltas pudieron impedir que Marcos, el héroe doliente del día, marcase después de una internada de Quique Ramos, que envió un balón templadito a Rincón para que este bombease sobre la puerta rival. Bla, bla, bla. El mismo Marcos casi vuelve a marcar, antes de que otra tremenda entrada del alemán de turno. Mal asunto, bueno, empezamos con los casis. Casi. Y de guarda estuviera a punto de mandarlo al vestuario o al hospital. Y entre jugadas y coces acabó el encuentro con empate a uno. Buen partido de Marcos, gran resultado para España. Le hemos preguntado y dice que no se ha acordado del partido. Pero ¿qué se va a acordar, hombre? Y además yo estoy aquí para atizarle y tú elogiándole. Oye, Carlos Toro escribe muy bien de deportes y de todo, pero es muy bueno. Yo no lo he leído, pero lo voy a leer en ese libro. Me encanta Carlos Toro, es estupendo escribiendo. Se llama del choque al toque y lo edita Corner, la editorial Corner. Un nombre que escribe bien de casi todo. Acaba de llegar un campeón. Sí, y es del choque también. En la esquina del... ¿Para qué te ponen los cascos, David? Si no se lo ha puesto. David Gistau, buenas tardes. Hola, perdón por el retraso. Luis Herrero no contempla que el Real Madrid sea eliminado por el Barcelona. Marcos está que se parte de risa y viene aquí con una... Es que no lo contempla. Es que por lo menos que lo contemple, ¿no? Yo creo que el que está agarantado es él. Yo tengo fe, pero de ahí era contemplarlo. Hombre, una posibilidad el Barcelona puede tener. Claro, claro. El Barcelona tiene esa remota posibilidad de perder, efectivamente. No, pero muy remota. Vamos, tengo que decir, yo creo que a doble partido esta eliminatoria está... No, yo lo que sí creo es que la eliminatoria es mucho más pareja de lo que da a indicar la diferencia de puntos en liga. Eso sí. O sea, que llegan a esta eliminatoria igualados, de tú a tú. Y en forma los dos. Eso, o sea, que los 15 puntos de liga no son un síntoma. ¿Por qué pones esbozas una medio sonrisa? Pues porque va de sobrado, claro. Aquí lo tengo complicado porque yo creo que en Melo Garcillo está claro el color. Le voy a preguntar, si se diera la posibilidad de una final, Barcelona-Atleti-Madrid, ¿tú con qué estarías más dividido tu corazón? Herrero, vamos a ver. Porque tú has jugado con los dos. Herrero, esto es tuyo. No, hombre, creo que preferiría ganar el Atlético-Madrid. ¿Sí? Porque el Barcelona va a ganar la Liga y la Champions, entonces... ¿No? Es una pena. Por compasión, vaya. Mientras suena la sintonía del BVB, Ametra y la Cervatana, por favor. ¿Cuántos partidos, no? Sí, jugué seis años. Ya estamos a un punto real solo del Atlético, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué contáis el que vais a ganar el Calderón este año? Claro, pues uno es. Marcos, eso lo cuentas hasta tú y Cerezo. Bueno, yo digo que siempre ganáis, pero que algún año tiene que romperse eso, ¿no? Llevamos 18 escuchando eso. Ya, ya, vamos. La realidad, sí, sí. A un punto macho en la clasificación real. Y sin el Tigre, ¿eh? ¿Importa mucho eso? No, pero sí solo porque... No, me refiero que el Madrid o gana el Liga o la pierde. No, si sale la Leticia. A quien le cabrean que eso sea verdad, sale la Leticia. A nosotros nos toca un pie. Yo lo que quiero es que el Madrid gane la Copa de Europa y que el Liga que no caiga en un puesto de jugar pelea de Champions y ya está. Eso que has dicho no es el dúo, ¿verdad? Que al Atleti no le importa. Que al Atleti no le... Que se moriría de placer. Pero vamos a ver. Que quedar por encima del Madrid. Que quedar por encima del Madrid. Venga, Garci, por favor. Tenemos a Gonzalo Heredero. Aparte de que va a quedar por delante del Madrid este año. Pero yo creo que eso es lo de menos. Eso es un exitazo para el Atleti, hombre. Eso es lo de menos. Pero va a quedar delante. Solo con eso se van a Neptuno. Claro. Pero tú le das por hecho ya otra vez la juventud. Pero por torneo secundario. Bueno, bueno, bueno. Pero por torneo. A Atleti, a Atleti. No, no. Creo yo. Hombre, otra cosa es que es verdad que el Atlético, los equipos grandes, está palmando. Ha palmado a San Mamet. Ha palmado a Mestalla. Ha palmado a Barcelona. En el verdadero. Eso es una verdad como un templo. Pero bueno, yo creo que es clave. Si el Madrid cae eliminado de la Copa, el golpe moral va a ser gordo. Si cae eliminado. Lo cual que yo no lo digo. Yo creo que está igualado. La eliminatoria está al 50-50. Y además, con una cosa mala. Que lo que pase en este primer partido va a tardar mucho el segundo. Casi hay un mes de diferencia. Es complicado para todos. Para Madrid mejor porque está con más baja. Recupre más poder. La partida es el día 27. ¿De qué? ¿De febrero? Madre, el amor hermoso. Pero por favor. ¿Tú con el micrófono interno puedes decirle a Laura? A Laura que te le dé una cosa sin agua. Una bebida isotónica que tenemos aquí. Por lo tanto, para que la gente no sepa que estoy poniendo una Coca-Cola. Bueno, pero dinos. ¿Ha ganado o no? Al final la has tirado, ¿no? Viene de bocear, ¿no? Sí, goce. Ha ganado. Mañana tengo combate. Mañana tiene. ¿Contra quién? Vamos, pues contra otro Menda de ahí. No voy a pegarme como en Maywood. No, contra otro Menda de ahí. Que empezó la guerra psicológica ya. Como se decía antes, un primera serie americano. Bueno, hablemos de fútbol. Bueno, pues si vamos a hablar de fútbol, por favor, el BBVA que patrocine. De momento, cuando lleguemos a tres asaltos, iremos a verte y retomitimos un combate de David. No, si esto está claro. Hay que hacer diez asaltos de un minuto con nueve descansos de diez minutos. No, no, como se os reís. La gente dice un asalto de boxeo dura solo tres minutos. No sabes lo duros que son y cómo se te va el aire, la tensión, la adrenalina. Yo veía los detalles y le duraban 20 segundos. Sí, que la ventaja del detalle es que acaba todo muy rápido. Sí, pero luego ya no, acababa rápido. El viernes nos despedimos, Luis, aquí haciendo, ¿te acuerdas? La encuesta, portero sí, portero no. Y mientras nosotros aquí decíamos que había que fichar un portero... ¿Cuándo tenemos la velada esa? ¿El sábado? El sábado ahí con velada. ¿Vas a venir con nosotros? Estoy en ello, depende si... ¿Dónde está en la cubierta de Leganés? Estamos pensando. Tenemos un Madrid en Barça el miércoles. ¿Has pasado? ¿Has pasado? Estamos pensando en una mugra basada en Leganés. ¿Hay tres títulos? El viernes, portero sí, portero no, y estaba ya fichado Diego López. El bolborí no va a venir con nosotros a ver el boseo el sábado. Pero esto es incontrolable aquí. No, pero si eso pasa siempre, pero da igual. Bueno, vale, cuatro goles Messi, tres. Cristiano, eso es lo que queréis hablar, el fútbol, ¿no? No, yo ya estoy pensando en el miércoles. En el miércoles, pensando qué equipo puede sacar el Real Madrid. Pues ya lo sabes, Barán, ¿qué pasa de él? No tiene otros. No va a jugar. Falta Pepe, lateral derecho va a salir. El fútbol del otro día contra el Getafe fue la más rara que podía haber sacado. Pero porque era Liga. Extremadamente condicionada por el partido. Porque era Liga. A mí lo único que está claro es que Arbelova va a ser el lateral izquierdo frente al Barcelona. ¿Izquierdo? ¿Por qué? Pues porque... ¿Amargarán quién? ¿Pero está Marcelo? Está Marcelo ya, ¿no? Y bueno, que está lo de decir vosotros. Porque es que tampoco juego contra el Getafe y ni siquiera lo sacó a calentar. Pero lo saca ya, lo va a sacar el miércoles. Bueno, tampoco, pero a lo mejor lo que no quiere... Yo qué sé, no tengo ni idea de lo que está pasando en los entrenamientos, pero tiene a Marcelo. O sea, no veo que haya... Arbelova y Marcelo son los dos laterales. Uno de los centrales va a ser Barán. Y el otro Albiol. Y el otro Albiol. Pues ya está. Ahora sí. Sí, yo el otro día vi a Carvalló jugando de libre. Es decir, Albiol corre a por ese que yo no llego, que a mí me da la risa. Albiol tal... Pero muy bien, ¿eh? Con la veteranía. Cubriendo los espacios, pero sin... Y vi que la pareja Albiol-Barán funciona mejor que la pareja Carvallo-Barán, por ejemplo. Pues es posible, pero vamos, tampoco. ¿Y el centro del campo? Oye, ¿y Diego López Cris, que ha venido para ser titular? No, yo creo que ha venido para ser titular. ¿Quién? Diego López Cris. Luego, Ozil. Usó dentro un mes. Ozil, Cristiano... ¿Quién va a salir el otro? Da igual, sí. Yo creo que el argentino. Estás igual los dos. No, Di María está sancionado. Ah, no puedo jugar. Pues esa es una buena falta. Es 100 o Madrid, yo creo, en el centro del campo. Es 100. Con que dirá. Con que dirá y sabéis. Bueno, preguntaba Gistau si Diego López aquí ha venido al Real Madrid. Pues ha dado una rueda de prensa esta mañana. El nuevo portero del Real Madrid, porque ha sido su presentación. Así que, contestando a preguntas de... ¿Por qué le va a estar a voz? ¿Se te ha puesto voz de... El nuevo presidente. El nuevo portero del Real Madrid. El nuevo portero del Real Madrid. Sal a la derecha. Gistau, Diego López, contesta tu pregunta. Yo he venido a darlo todo desde el principio, ¿no? He venido a... Han fichado y han recurrido a mí por algo y yo, evidentemente, que estoy preparado y estoy en condiciones de jugar cuando el míster lo requiere oportuno. O sea, en ese sentido estoy tranquilo, confío mucho en mí, confío en mis posibilidades y, bueno, yo creo que estoy a disposición del míster, evidentemente, desde el primer día que llegué aquí. Yo recuerdo que la temporada pasada, José Luis García decía, al Villarreal lo que le falla es el portero. Y era Diego López. Porque se hablaba de Diego López para el Atlético. No me puedo creer que vayamos a hablar de Diego López. Se hablaba para el Atlético y de Diego López. Pero es que Diego López puede ser, a lo mejor, el titular frente al Barça. ¡Danos el tema! ¿Qué, qué, 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 qué. ¡Danos el tema! Tú descartas a... Real Madrid, Real Madrid. Herrero, tú descartas a Diego López. No, pero... No le tiene todavía calado. Pero de verdad es lo más importante, desde cara al partido del Barcelona... ¿Qué quieres que diga? Puede ser portero del Madrid este miércoles. ¿Pero por qué? Porque lo puede poner Mourinho, lo tiene a su disposición. Si lo pone, que lo ponga, que más nos da. Eso no... A ti no te importa. Eso está bien, porque tú se cargas a tres porteros y le sale mal. Porque a uno, porque técnicamente estaba mejor el otro. Al que estaba mejor técnicamente, le busca a otro... Por orden de Mourinho. Bueno, pero sí. Pero dígate tú. ¿Qué por qué es? Tiene que jugar a Adán. Júgate 120 sobre 100. Que juega Adán. Es que si no, no tiene sentido. A mí, Diego López, el recuerdo que yo tengo, contrario a lo que dices tú, yo tengo el recuerdo de un porterazo. La última temporada con el Villarreal fue horrible. El Villarreal creo que ha perdido la semifinal de Champions por el pelante de Feo Requelme. Diego López. Es un portero increíblemente bueno. Y por alto no iba a tener ningún problema. Táctico o alto con personalidad. Ahora, la última temporada de Diego López, que es que me la retransmitía García aquí todos los lunes... Cuando lo han fichado, como yo tenía muy buen recuerdo de él, cuando lo ficharon, lo que me pregunté es por qué no juega en el Sevilla. Pero que no es un buen síntoma de un portero que no juega. Pero yo tengo un recuerdo de este portero. Eso es curioso. O a Palop. Eso que fue fichaje de Michel. Palop que se ha lesionado. Palop y Diego López. De 38 años, ¿no? Le mandamos a dar. 30 y mucho, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué te preocupa a ti, Luis? ¿Qué te preocupa a Luis? Preocuparme no me preocupa nada, pero faltan 48 horas para un Madrid-Barça... Sí, pero vemos que la portería no te preocupa. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Es más importante esto que la Champions? No. ¿Verdad? No, pero es lo más inmediato. No digo porque si luego gana uno, dice... Ojo, para ir bien a la Champions, ¿crees que lo vamos mejor si ganamos al Barça en el Bernabéu? Pero lo bueno es ganar la Champions League y la Liga, ¿no? Vale, y si ganamos al Barça en el Bernabéu, ¿cómo...? Oye, Marcos, vamos a ver. Como me vuelvas a elevar la fleja, cruzo la mesa... No, yo creo que deberíais de estar preocupados. Casillas no está. Ramos no está. Pepe no está. Coentrao no está. Di María. Bueno, Coentrao da igual que esté porque Marcelo yo creo que va a jugar y es mucho mejor. Y Di María no está, que para mí es el futbolista junto con Ozil y Ronaldo, que mejor está en este momento con mucha diferencia. Entonces, quitas a esos jugadores del Madrid, que son para mí muy importantes, y bien el Barcelona, deberíais de estar preocupados. Preocupados yo no estoy en absoluto. Bien, Luis, ¿va? No, porque luego suponte que acaba 0-0. Pues Mourinho dirá un resultado estupendo. Porque si vamos allí y marcamos, estamos eliminados. Cualquier resultado será bueno. 0-0 no acaba. Sí, sí, sí. Yo creo que no. El Barcelona es muy difícil que acabe 0-0. Y el Madrid con Cristiano. Mete mucho goles. Pero que goles va a haber. Lo que va a marcar la diferencia es que Mourinho va a jugar y su objetivo fundamental va a ser no encajar un gol. Eso es cierto. Y eso va a ser un planteamiento raro. Mourinho va a jugar al contraataque. A lo mejor lo sorprendo. Como juega mejor el Madrid. Yo creo que ahora mismo al Madrid le conviene que el juego se deposite en otra línea. Que caiga sobre los ociles y los cristianos. Que se juegue ahí el partido. Por cierto, Ocil lleva otro partido bueno. Muy bien. Y en Valencia se salió. Yo estuve en Valencia viéndole y se salió. Y Di María, impresionante. Ayer es cierto que hacía cosas bien y otros no le salían. O sea, era sombra, claro. Luz sombra, sí, pero que va recuperando. Tuvo una jugada casi cómica que se enredó con la pelota al entrar en área al intentar sacar la puntera. Que cambiase la pelota de pierna para rematar con la puntera. Para mí lo más positivo del Madrid el otro día fue que por segunda vez esta temporada, la segunda parte del Madrid fue infinitamente mejor que la primera. Lo ha explicado Cristiano, ha dicho en el descanso. El entrenador nos dijo exactamente qué es lo que estábamos haciendo. Nos aplicó descargas eléctricas. Sí, sí, sí. Fue con el látigo ahí. Nos explicó qué es lo que estábamos haciendo mal. Parece ser que le entendieron. Y también es verdad que colaboró el primer gol que abre el partido. Me gusta mucho que Cristiano diga eso, ¿sabes por qué? Porque ahora que el Madrid ha dado síntomas de recuperación, sobre todo arriba del partido de Liga en Valencia, y que entramos en un tramo de la competición en el que un equipo que había andado por desahuciado de repente da la pinta de que puede llegar a enganchar algún título, ahora la corriente periodística es hablar de la autogestión para negarle ningún tipo de mérito al entrenador. Lo he dicho con toda la intención del mundo, ¿eh? Por si acaso el Madrid termina ganando algo, por Dios, que no sea gracias a morir. Lo he dicho con toda la intención del mundo. Que el propio Cristiano diga que una charla técnica del entrenador en un descanso cambie un partido, está bien que se sepa para refutar el argumento de autogestión. Y además creo que le dijo a Carballo, cuando vaya a coger al portero le das en el brazo, le hace falta que no lo quitan, y a partir de ahí empezamos. Porque hablamos también de cuando los árbitros fallan a favor de Madrid. La palabra autogestión va asomando la letra como un tiburón, porque oye, que el Madrid está recuperándose cualquier mérito menos del entrenador. Qué moral, de verdad, me gusta, me gusta veros, me gusta escucharos un montón, de verdad. Yo te digo, el Madrid, último partido que hemos visto, Madrid-Barcelona, final de la Supercopa. Pero último el de Liga ya. Sí, bueno, pero... En el que empatamos si pudimos ganar, en el Camp Nou. Sí. Pero el Madrid no va a salir como salió en el Bernabéu en la Supercopa. Salió al ataque. No. Aquí el Madrid va a jugar a la contra, como jugaba el Atlético. Un foro sorprende. No, no, no. No se atreve. No, no, no le puede jugar así al ataque al Barcelona a nadie. Pero era partido de vuelta. No tenía más remedio que remontar la eliminatoria. ¿Y cómo salió? Si llegaba con un resultado positivo. ¿Cómo salió? No, no, no. 3-2. 3-2. 3-2. Iban 3-1 y luego se fue a 3-2 con el fallo del portero. Con el fallo del gol de Di María. Y el Madrid salió en tromba. Se quedó el Barcelona con 10 en el primer tiempo. Era segundo partido, García. Este es un primer partido de un partido de vuelta. Que se fue además en casa. No puede jugar. Es el que pasó en Valencia que te dije, no saldrá así. El Madrid no sale al ataque en el Bernabéu el miércoles. Va a salir a esperar al Barcelona. Va a salir a que no le marquen un gol. Jugar a la contra rapidísima, tres toques, chutar a la puerta. Eso es lo que va a hacer. Sí, pero para que eso sea posible, solo hay una manera. Y lo hemos visto en Valencia y lo hemos visto en la segunda parte del Getafe. O adelanta la línea defensiva y recupera balones lo suficientemente arriba como para armar un contrato rápido. O si no, no tenemos... No, porque el primer tiempo será, ya te digo yo, un 60% posesión del Barcelona, 40% del Madrid. Eso no cambia. Es importante dónde roba el balón en Madrid. Pero eso siempre los partidos contra el Barça. A Busquets le aprietan más que a nadie. El otro día, hablando de las autogestiones... Perderle al centro del campo y salir zumbando. Mourinho solo sale una vez, por cierto, aclamado en el Bernabéu, Mourinho solo sale una vez del banquillo. Y es para decirle a los defensas centrales que por favor tiren la línea mucho más arriba para tener la defensa un poco más. Que es verdad que a lo mejor el defensa, por falta de velocidad, siempre se intenta cubrir un poco y dice, si de hecho cinco metros para atrás, por lo menos la culpa no será nuestra. Y el hombre le decía lo de en Valencia. Subir la línea. Va a ser vital Xavi Alonso en ese partido, en ese sentido, para mantener las líneas apretadas, para vascular hacia arriba y hacia abajo, para tener enlace entre líneas, para eso, para dirigir la presión y sacar la pelota. Bueno, y el trabajo de que dirá que es que... Es que cada vez valoro más lo que hace Xavi Alonso. Nosotros sabemos que el Barcelona va a jugar como juega siempre. No va a alterarse para nada. Va a jugar igual. O sea que eso... No, no, no. Tocarla y tocarla y rondos y tocarla y eso como va a jugar. Hay una cosa clara, que el Madrid tiene bajas importantes. Eso es indiscutible. Pero bueno, ese es igual. No, no, no. Igual no, Garci. Tiene bajas muy importantes. Ramos es muy importante. Pepe es muy importante. Casillas es muy importante. Pepe es muy importante. Le quitas peso a lo de Cuentrao y Cuentrao es muy importante porque lo estaba haciendo bien. Para mí, Marcelo, a medio gas, es mucho mejor que... Para mí. Para mí, te digo. Yo creo que el Madrid, de todos los que estamos hablando, el más ha echado en falta es Marcelo durante este tiempo que ha estado en el suelo. No tengan ninguna duda. Pero Marcelo, a medio gas, es muy peligroso en defensa, Marcos. A medio gas. Yo te digo, Marcelo estando bien, le haces que el interior tenga que defenderle también. Pero el otro día, cuando le sacó Luis de titular, ¿a quién tuvo que cambiar el descanso? Sí, pero de eso hace ya 20 días. No ha vuelto a tocar un balón. No ha vuelto en el partido final. No, en partido ninguno. Está jugando, entrenando. Claro, se está entrenando hace 20 días de aquello. Han pasado casi tres semanas. A mí es que no le haya dado ni un solo minuto. Siempre le digo que en estos partidos, para mí es favorito el que juega en casa. Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid da igual. Cuando juegas en casa eres el favorito. Pero el Madrid tiene bajas muy importantes. Para mí, muy importantes. Y yo haría hincapié en dos bajas, y lo pongo entre comillas, que tiene el Real Madrid, que son las de Higuaín y Benzema. Si no aparecen por algún lado en este partido y todo va a depender de Cristiano Ronaldo, muy mal habiado. De momento es que Higuaín yo le vi ayer, le esperaba ayer, le esperaba ayer con mucha ilusión. Estuvo a punto de imprimir ahora. Y a Benzema menos todavía, porque es que Benzema salió 15 o 20 minutos y es que estaba desaparecido. Oye, y el Barça va a jugar con Pinto. Porque Higuaín se le ve voluntad, pero a Benzema no. Estoy de acuerdo con Marcos en que las bajas son importantes, sobre todo la de Pepe, en mi opinión. Y la de Pinto. Pero yo creo que en el Madrid solamente hay un jugador y es Cristiano, sin el cual la gente cae en depresión. Este partido hemos perdido porque nos falta Cristiano. Pero con ningún otro jugador la gente entra en semejante depresión. Pero, joder, es que viene Messi. Que Cristiano hace tres, Messi hace cuatro. Por eso que te doy la razón en que... Vamos a ponerlos a igualdad. Te han roto la defensa, pero creo que esta defensa B está respondiendo. O sea, yo creo que el único jugador que tiene, es Cristiano, el único jugador que tiene esa capacidad psicológica de alterar el estado de ánimo de toda la hinchada antes de un partido es ir falta. Yo creo que es Cristiano. Cosa que otros años no sucedía, ¿eh? Ahora sí. Ahora más. Error de la hinchada, ¿no? Yo creo que el Bernabéu se ha dado cuenta de que Cristiano, joder, es un pedazo de jugador y ahora le animan y cuando lo hace mal la gente quita a Cristiano. También ha dado... Que es lo que hacen con Messi en su parte, David. También ha puesto más el de su parte y ha encendido al Bernabéu. Pero, Dieter, que el año pasado Cristiano ganó la Liga en el Nou Camp marcando 50 goles y la gente no lo veía. Este chico, es que era increíble. Sí, de acuerdo. Pero el Cari... Que luego se peine no sé cómo es un problema secundario. Pero el Cari... Seis clásicos consecutivos que lleva Cristiano marcándole al Barça. Ganó 50 goles hizo y ganó la Liga en el Nou Camp y la gente no lo veía. La gente lo quería cambiar por no sé quién. David, pero además ha aportado otras cosas que antes no tenía. En la rueda de prensa ser él. Para mí el cambio, el cambio de decir, este es el líder, es cuando se le dijo, basta ya. Pues Dieter, lo que demuestra que la gente es medio boba. Porque al final un jugador increíble lo aceptan por cuestiones demagógicas que se refieren a lo que dice en un micrófono. Pero también cuenta. Y no por lo que hace en el campo. Y el sacrificio en defensa que tú decías, mira, es la carrerita para... Eso, eso. No, también cuenta, David. También cuenta. ¿Qué más te da que Cristiano sea más o menos narcisista? Si te hace 50 goles y te dan una Liga. Pues no, porque hay gente a la que le gusta que son jugadores y si va a ser un capitán y un referente, no esté quejándose porque no le dan el pase. Eso es la gente medio boba. Pero que no es un problema de que se peine o no se peine. Yo creo que es un problema de que esta Liga para Cristiano empieza con el famoso estoy triste. Y eso es lo que marca un inicio. Luis, el año pasado, con la temporada que hizo, un porcentaje altísimo, su nombre no era coreado, y un porcentaje altísimo del Bernabéu lo habría cambiado por cualquier jugador de la roja. No hay mejor que él. Bueno, después, recuerde Messi, no hay mejor jugador. Que aparte de la gente, de la afición, el vestuario también se ha dado cuenta de que es indivisible. Yo creo que eso es más importante que lo de la gente del vestuario. Oye, que este, como se nos vaya este... Yo creo que recuerde Messi, no hay ningún jugador en el mundo mejor que Cristiano Ronaldo. Así de sencillo. Ya lo era. Yo le he tardado muchísimo en verlo. Y él también, en entender al Bernabéu, David, que no puedes ir como un egoísta presumido y estar todo el rato enfadado con el mundo porque tú no ganas. Y porque, o sea, el Madrid gana y no estoy contento porque no meto tal. Y ahora, él da pases y está contento. Se sacrifica por el equipo. Si juega y hace los goles del año pasado, yo creo que deberíamos turnarnos para ir a decirle cada cinco minutos en su casa, te quiero. Pues yo no. Si necesita cariño. Pues yo no. Porque haga falta, que sea como quiera. ¿Qué más de los comportamientos? Yo no. Esto es como en los periódicos, lo que siempre dicen los directores de los periódicos. ¿Qué más da? Mientras haya talento, ¿qué más da las particulares de la personalidad de cada uno? ¿Qué más da? Pues yo no. Es importante también el esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, el ser un... Sí, pero ahora lo está haciendo, ¿eh? Y por eso, ¿y por qué te crees que el Bernabéu falla el otro día dos tiros y lo que antes hubieran sido pitos ahora es cristiano-cristiano? Porque ahora tiene otras cosas que el Bernabéu valora. Yo, por ejemplo, Yo, de partida, en el campo levante que ganó el partido medio ciego y cuando llegó el día siguiente la gente corrió el nombre de un rival. Yo, sinceramente, creo que la responsabilidad, o sea, tiene más encogido el brazo. El Barça, que el Madrid en este... No, ahora no. Ahora mismo, en este, eso sí. Yo creo que no. Por dos razones. ¿Qué ha perdido el Barça? El día de la Real 3-2 jugó... ¿Y cómo perdió? ¿Y cómo le dije? No, pero se las ve contra el Madrid. Hasta ahora el Barcelona está haciendo una liga absolutamente suficiente. Es verdad que... ¿Hasta salto en el ciclo si el Barça tiene inseguridad? No, inseguridad. Tito Villanova no ha conseguido todavía, no ha ganado. Tito Villanova todavía no ha ganado el Madrid. Punto segundo. En los últimos enfrentamientos bilaterales... Pero los jugadores... Luis, los jugadores que están en el campo han goleado a Madrid. Punto primero. Punto primero. Tito Villanova ha ganado el Madrid 3-2, para empezar. Y luego han perdido 2-1 aquí y han empatado. Bueno, pero la eliminatoria la perdió. No, la perdió por igualdad de goles. Los jugadores que están en el campo han ganado a todo el mundo. De acuerdo, pero fíjate que hasta el tropezón en San Sebastián, el único equipo que le había mantenido el tú-a-tú en la liga era el Madrid. Y los dos únicos puntos que había perdido el Barça eran frente al Madrid. Quieras que no, ahí hay un duelo. Y además el Barcelona ahora tiene que demostrar su solvencia y su superioridad manifiesta en el Bernabéu, que le cuesta más. Lo puede hacer... Todavía no lo ha demostrado. No, si hace nada le ha ganado 2-6. ¿Pero qué me estás contando? Vamos a ver. Antes había unos enfrentamientos Madrid-Barça. Ha ganado 7 veces en los últimos 8 partidos y todavía tiene que demostrar que es que ha podido ganar el Bernabéu. Los enfrentamientos Madrid-Barça de antes, los del Madrid sabían que ojalá no nos caigan 5. Y eso se ha cambiado, esa tendencia se ha cambiado. Y los del Madrid saben que ahora eso es 50-50. Pero siendo eso verdad... 50-50 no. El Barça no acude al Bernabéu. En el Bernabéu. Más a favor del Madrid, entonces. Con las bajas que tiene el Madrid, 50-50. ¿Para mí? Para mí no. Te digo, para mí... Por supuesto. Claro, favorito el Barcelona. Pero si estás diciendo en el Bernabéu que el Bernabéu... Pues yo te estoy hablando del Bernabéu. Ah, pero es que el Madrid tiene bajas... Es que tiene 5 bajas de jugadores. Para mí no hay favorito en esta. En el último año, que es lo que se mide cuando estás hablando de fútbol, porque si queréis vamos... Por ese planteamiento del 2-6, si queréis vamos a ver todos los enfrentamientos bilaterales. No, porque la gente del 2-6 es la que está jugando. Pero vamos a ver. En el último año... Pero en el Madrid... Pero en el Madrid, ¿no? Pero hablamos del Barça. Si el Barça viene o no contraído al Bernabéu. En el último año, vuelvo a repetir, en el último año, el Barcelona se atasca contra el Madrid. Eso es un hecho absolutamente estadístico. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos. En el 12 años consecutivos, 12 meses consecutivos, lleva el Madrid engallando contra el Real Madrid. Y eso es lo que tiene que ver. Pero ambos conceptos no son antagónicos. Es decir, el Madrid de Mourinho cambió la tendencia fatalista. Había llegado un momento en el que el Madrid solamente podía aspirar a aplaudir al Barça cuando tenía 0-5. Era lo que había interiorizado a la gente del Madrid. El señorío obliga a aplaudir a esta gente. Eso es lo que ha cambiado Mourinho. El Barça no ha vuelto a golear después del 5-0 famoso, que se se lo comió. Pues por eso, pasado mañana... Y han equilibrado los caseros. Por eso, pasado mañana, el Barcelona llega en igualdad para mí. Eso no quiere decir que el Barcelona... Eso no quiere decir que venga asustado. Es un fatalismo. En igualdad creo que tampoco. En igualdad, no, porque las casas de apuestas ahora mismo le dan al Madrid que una victoria del Real Madrid en su casa el próximo miércoles se paga 2-90 a 1. El empate 3-70. La victoria del Barça se paga 2-20 a 1. O sea, que en principio las casas de apuestas... 2-90 por la victoria en el Bernabéu del Real Madrid. Y la victoria del Barça la pagan 2-20. Sobre el parte del favorito, por cómo llega, supongo que será el Barça. Para esta gente que maneja la venta. Ferreira, mi corredor de apuestas. 2-90. Por un euro que gana el Madrid, 2-90. Y el Barcelona... Por uno del Madrid... 2-90. Doblas. Doblas y casi triplicas con el Madrid. No, no, triplicas. Triplicas con el Madrid. Yo creo que la eliminatoria está igualada. Voy a poner dos euros, hombre. Yo creo que está igualada la eliminatoria. Y es más. Por ejemplo, si acabas en un empate, al Barcelona le va a parecer bien y al Madrid también. Algo tiene que valer, o sea, Casillas, Internacional, Ramos, Internacional, Pepe, Internacional, Di María, Internacional. Los cuatro claves en el Real Madrid no juegan y creéis que está igualado, yo de verdad. Hombre, pero tiene buena plantilla. Yo no estaba Puyol y no estaba... Yo no creo que esté igualado, yo creo que en Madrid es mejor. Ah, sí. Sí, señor, esa es la actitud. Bueno, triplicamos la apuesta tú y yo. Juega con ventaja. Claro. Ahí te quiero ver. Algo, juega con ventaja, además. No, no, juega con ventaja, juega en casa. Triplicamos la apuesta. Además, te doy el empate. No, vamos a hacer el empate en el Bernabé. Yo digo que el Barcelona gana aquí. Pero Luis, Luis. No sé qué más quieres, qué puede hacer ya. Se coge. ¿Qué quieres que haga? Me bajo el pantal, no sé. Hecho, hecho. Se coge. Vamos. ¿Por qué apostáis? Él ya sabe. Una la tiene cuesta abajo ya. Una la tiene cuesta abajo. Y le has dado el empate. Le doy el empate. Sí, sí. Qué bárbaro. No es lo mismo, García, empatar a uno que empatar a cero o empatar a dos. Entonces, el Madrid no se va a quedar contento con un empate a uno o dos. Madrid se puede quedar contento con el empate a cero. Tampoco. Se puede quedar contento. ¿Un empate a dos era bueno para el Mala? El Madrid no. El madridismo no se quedaba contento con eso. El contento no te va. En todo caso. Es una eliminatoria. Mientras no te hagan gol, vas bien. Pero es mejor resultado el 0-0 que el 1-1. Depende cómo se haya desarrollado. Pero lo que decías tú es verdad. Es muy difícil imaginar que este partido va a acabar sin goles. Es muy difícil. Pero vamos. Porque los dos tienen goleadores brutales. Tienen 50 goles en dos jugadores. Oye, Marcos, el empate en el Bernabéu se paga 3-70. Es que está muy bien pagado. Sí, pero es que el Barcelona no sabe salir a empatar un partido. No, pero te puedes empatar 2-2, 3-3. Pero yo ante eso me decanto más por el 1 o por el 2. Pero por el empate nunca. Ojo, que el Barça va a andarse con ojo. Que sabe que el contraataque del Madrid es letal y tampoco va a hacer grandes alegrías. María en el contraataque es clave. Nosotros tenemos una ventaja que es que Mila empuesta llorando mucho. Y que Pinto está en la portería. Que no es lo mismo que Valdés. Igual que no es lo mismo que Pinto. Y que el jefecito está regular tirando a regular. No va a jugar. ¿Quién? Juan Puyol. Másquerano. Juan Puyol, ¿tú crees? Juan Puyol, creo que Juan Puyol y Piqué. Puyol y Piqué. Y el Alves que a vuelta va a coger forma y el otro. Y luego otra cosa, otra cosa. Ahora, yo al que sacaba es a Alexis. Fíjate, a este partido. ¿Por qué? Porque le he visto yo ayer y le veo. Y este... Está Villa también ya. Y me gusta mucho. Yo lo que te digo también. Muy rápido. Muy rápido. Cuando haya que cambiar. Concierta las defensas el chico. Vaya. Vaya mucho. Tiene un gazo brutal, pero no se acaba. Tiene lo que mira el Madrid para el banquillo y lo que mira el Barcelona para el banquillo. Si es que... Bueno, ¿es un partidazo sí o no? Claro que es un partidazo, joder. Y todos locos porque se den cada semana uno. Ya lo sabíamos. Iba a ser la... No, que lo tenemos hartos. No, no, no. Yo de Barça-Madrid no termino. ¿El Málaga? Yo nunca dudé que el Barcelona... ¿Sabes a mí lo que te pasa? No, yo creía que fuera el Barça. Como soy enamorado de la Champions y el fútbol inglés, casi estoy más pendiente del partido de Champions. ¿Qué se gana? Málaga le pegó duro. Es difícil, pero estoy... O como contra el Madrid, ¿eh? Que no es que me esté saqueando de este Madrid-Barça. Entonces, es que como me gusta tanto la Champions y ir a Old Trafford... ¿Qué dices? ¿Qué qué? Que como me gusta tanto la Champions, me gusta tanto el fútbol inglés, me gusta tanto la idea de jugar en Old Trafford, que para mí este partido casi es un trámite. Estoy esperando el de Champions. ¿Tú sabes lo que es llegar a Old Trafford habiendo ganado el Barça y el Barça? ¿Te quedan dos semanitas? Dos semanitas te quedan para ese. Con ese sí que estoy impaciente. Marcos, tú dices que ese partido lo gana fácil. El Barça puede dejar de ser un equipo de provincia. Y si se monta una convulsión tremenda porque el Madrid pierde contra el Barça... ¿Te has perdido? Pero el Madrid es mucho mejor que el Manchester. ¿Es que no he vendido los abonos? Ah, ¿todavía están eso? Porque este año no lo vendes, con lo que quieras diga. Que los va a vender y el que cobra el dinero se lo va a quedar. Casi seguro. Con la liga tan descarajada que vas a vender. A la publicidad, Luis. ¿El partido del Manchester en Champions? Ah, para un solo partido. No, pero vende todos menos uno, que me lo prestas. Abre, Herrero, que hay mucha gente que quiere hablar contigo por esto del partido, hombre. A ver, Álvaro de Madrid, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, Álvaro, ¿qué tal? Como se nota que hoy hay santo Tomás de Aquino, ¿eh? Oye, no hay cole, ¿eh? Bueno, primer paso, os quería saludar a todos y en especial a Luis y a Dieter. Pues saludados estamos, Álvaro. Y si me permitís saludar a un profesor que seguro que me está escuchando, a don Álvaro Zavala. ¿Y de qué es profesor? Es como un ayudante del director, se puede decir. Será del Madrid, ¿no? Bueno, es importante porque estamos en exámenes. Pues sí, es del Madrid. Bueno, entonces bien. ¿Y tú? Yo también. Ah, bueno, bueno. Yo sí, es 193.802. 93.802. Toma, Jeroma, ahí estamos, sí, señor. Claro, te cuento mi padre que es el 16.000. Claro, hombre, claro. Si es que... Pero ¿vas al Bernabéu habitualmente o no? Pues mira, yo ayer no fui, fue mi hermana a ver al Getafe y sigamos turnándonos. Oye, ¿y al profesor por qué le has mandado? ¿Es una especie de cohecho, promesa o hay algún examen pendiente? No, porque él también escucha este programa y me apetece mandarlo. Un saludo. Pues le mandamos un saludo, sí, señor. Oye, danos un resultado para el Real Madrid-Barcelona de este miércoles, Álvaro. 2-1 para el Madrid. 2-1. ¿Goles? ¿Eh? Los del Madrid, ¿quién marca los goles? Pues el primero es Cristiano y el segundo Callejón y el tercero, y el del Barça es... El del Barça es en fuera de juego y con la mano, o sea que no te preocupes, es del árbitro. El del Barça no es, sencillamente, directamente, no se contempla un gol del Barça. Álvaro, muchas gracias por llamar, un abrazo. Oye, saludos de parte de mi padre a David Gistau. ¿Cómo está el jamón del palco? El jamón del palco. El jamón del palco. Que si te gusta el jamón del palco del Bernabéu. Pero si no voy al palco. Sí, fuiste conmigo un día. ¿Qué tal está el jamón? Muy rico, sí. Está rico, ¿no? Y además le vieron comiendo con el jamón. Intenta relegarle que ha sido al palco. No, fue una vez con José, que nos invitó el fiscal. A ver, Álvaro. Nada más. Que si me dejáis decir la alineación. Ah, por supuesto, vamos a ver. Apuntamos. A ver, a ver, a ver. Pues en la portería va a estar Adán, en la derecha Arbeloa, izquierda al centro al Bío Libarán y derecha para Marcelo. Izquierda a Marcelo, sí, más. En el centro del campo. Quedira y Xavi Adonso. ¿Y por delante? Pues Cristiano en la izquierda, Callejón en la derecha, Oscilo en el centro y arriba Benzema. Arriba Benzema, en punta de ataque, Tafaya y Guayne, Juan Pablo. No, es verdad, yo estoy de acuerdo con él. Lo siento, Bolvorinos, te dice. No, pero es verdad, yo creo que va a jugar Benzema, si no, no lo hubiera reservado. Un abrazo, Álvaro, y gracias por llamar a un abrazo. Y saludo a tu padre. Espera, Luis, saca ganador de la paletilla, semanal del guijuelo directo, que me lo ha recordado David Gistán. Oye, el gol de ayer no has dicho ni Pío, al pobre Getafe, siempre que se toca al portero dentro de la área pequeña, te falta. Lo he dicho yo, lo he dicho yo. Orden a Carballo de darle con el brazo. Otra cosa es que saliera mal. No está nada claro que estuviera en la área pequeña. ¿Ah, no? ¿Dónde estaba? Ni que fuera portero. Bueno, Andrés Rodríguez, Alcorcón, Madrid. Para Andrés Rodríguez, la paletilla guijuelo directo, hay 5 kilos de jamonazo que están riquísimos. Lo que pasa es que estamos hablando de lo que puede ocurrir, siempre como el parámetro de lo que pensamos que es lógico. Y al minuto 3 hay una falta, hay una entrada y un tío se queda con una tarjeta o hay un penalti o hay, se cambia lo mismo. Es que tú no viste ayer cómo iba el Getafe. Es que uno del Getafe me dice a mí en el descanso, ¿cómo está esto? Hoy podemos aquí puntuar. Y yo digo, bueno, puntuar. Pero lo creían que sí. El Barcelona en el último partido le pasó eso. Aquí en el Bernabéu. Echaron a uno. Echaron a uno. Y siguió jugando igual. Bueno, y de hecho al Barcelona ayer le pasó lo mismo, que en 20 minutos se expulsaron a uno de Barcelona por dos manos. Dos manitas, ¿eh? Bueno, Joan, en Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tú eres culé o no? Sí, es la segunda vez que llamo. Llamé el año pasado y es la segunda. Soy culé, soy socio de Barcelona. Y, ante todo, quiero reiterar mi gran admiración por los señores Garci. Muchas gracias. Después, dar las gracias a Marcos Alonso por las temporadas que nos dio. Y, sobre todo, por el golazo que me dio en la romareda. Está olvidado, está olvidado. No, está olvidado, no. Estamos hablando de los señores. Estas cosas no se olvidan jamás. Y luego, para felicitarlo, por dar la cara por el Barcelona ante tanto merengue. Y, a veces, hay que decirlo, y lo repito otra vez, os pasáis 100 kilos. No, un poco más, un poco más. No, 100 kilos. Me da la sensación de que hay gente en toda España que son de otros equipos. Actualmente, no te rías, no, no te rías. Hay más gente que creo yo que son seguidores del Barcelona, del Madrid. Y no hay derecho que durante tantos días se esté dando. Además, a veces, con falta incluso de respeto por parte de alguno de los contretulios, o de los que lleváis el programa, los tres que los lleváis. O sea, que es decir, por mi parte, vamos, directamente. No, no, yo con usted no me voy a poner, señor Herrero, porque si tuviera que hablar de usted, prefieren hablar. Pero por falta de respeto, ¿a qué o a quién? ¿Al Barça? Yo creo que no, pero bueno, cae. No, bueno, es mi opinión. Que sí, que sí, por supuesto. Y, además, nos alegra que llames mucho. Si llamar hay más los del Barça, aquí los del Atleti son los que más llaman. Y no precisamente que nosotros llamamos del Atleti. Además, es que, repito, a veces se piensa que solamente existe el Madrid y hay otros equipos en España. Y últimamente, últimamente, el Barcelona está demostrando ser mucho mejor equipo que el Madrid. Bueno, Joan, mójate para el Bernabéu. ¿Resultado? ¿Resultado? Dos, cuatro a favor del Barcelona. ¡Otizo! ¡Oh, arrea! Bueno, espectáculo, seis goles tú, fíjate. ¡Qué alegría, sí! Me voy a volver a casa... ¿Apuesta por un partido con muchos goles? ¿Y luego ganar Madrid en el local? ¿2-0, 0-2? Bueno, Joan, muchas gracias por llamar a pesar del estacazo, ¿eh? Gracias por aceptar mi llamada, gracias. No, hombre, no, por Dios. Hasta el año que viene otro estacazo de reino. No me parece bien, pero sí, últimamente está... No, pero yo creo que si algo no tenemos aquí falta de respeto. Porque además, cuando estaba Guardiola, la matraca que nos daba... Se nos ha pasado toda la hora elogiando a Barcelona como si fuera su propio hijo. Bueno, pero eso es porque Guardiola es un tocapelotas, naturalmente. O sea, que en este programa elogiando a Barcelona también son ganas de romper el espíritu fundacional del programa. Oye, y de la Atleti no habéis dicho nada. Pero, ¿qué crees que llegamos, eh? Que juega el jueves contra el Sevilla a otras semifinales. Que no estuvo tapada allí. Pero vamos a ver si la siguiente es la siguiente. Oye, sacó dos goles el portero de la Atleti. No, el partido fue muy bonito, ¿eh? Que ayer en la Atleti no estuvo mal. No, yo lo vi bien. Yo creo que estaba pensando más en la semifinal de la Copa. Pero, por supuesto. Cambió cinco jugadores. No pudo acabar empatado, pero pudo acabar empatado a uno. ¿No lo visteis el partido? Y buscó un título. Le ha dado muy bien sacar un título cada año. Yo es que al Vivao le veo tan mal que cuando veo que hace algo bien… Ella la tiene agarrada, la ve agarrada. Juega muy bien en la Atleti de Bilbao ayer. La sensación que tuve yo es que el Atlético de Madrid no estaba haciendo lo mismo que en los otros partidos. Hombre, le faltaban… Tuvo ocasiones, ¿eh? Tuvo ocasiones. ¡Joder! Y sacó dos goles el portero de la Atleti. A ver si Nacho el siguiente es del Atleti. La sensación es que ha priorizado objetivos. Que no le va a disputar la Liga al Barça y ve a la Champions amarrada. Oye, que faltaba… Faltaba… ¿Cinco cambios? Claro. Faltaba sobre todo el delantero, centro. Nacho, en Madrid, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal, hombre? Pues muy bien. Bueno, ayer un poquito dolido por la derrota, pero bueno, no pasa nada. En el Nacho el del Atleti, entonces. Exacto. Y muchas gracias por la paletilla que me tocó. Muchas gracias. Mira, para que luego diga Joan. Las paletillas para la gente del Atleti. Pero si este programa es… Es Atlético. Me equivoqué. Creía que eras del Madrid, si no, no te lo hubiera salvado. Bueno, falla el… Yo creo que ha sido Laura, seguro. Sí, sí, sí. Aquí cohecho y convoluto. Que mira, mis cálculos son muy sencillos. El Atlético tiene que hacer, con los tres puntos que tenemos de esta segunda vuelta, tan solo tiene que hacer 26 puntos. Con 26 puntos ya somos terceros. Ah, terceros. Claro. A mí me da… Yo quiero estar entre los tres primeros, que es el acceso directo a la Champions. A mí el resto me da igual. O sea, que no estés buscando estar por encima del Madrid, ¿no? Esa es una tontería, porque qué más da ser segundo que tercero. No te dan título por ser segundo, te dan entrar en Champions directo. Y el tercero igual. Pero durante todo un año anda que no se lo puedes restregar al otro en la cara. Sobre todo si eres del Atleti… Pero es que es muy difícil, son cuatro puntos, el Madrid tiene quien… El Madrid y la Liga es un entrenamiento para la Champions, pero necesita ganar el Madrid. Si no ganan en la Liga lo tiene mal para la Champions y partidos como en los Getafe, pues va a ganarlos todos en el Bernabéu, lo va a ganar todo prácticamente el Madrid. Bueno, no sé, contra el Barça. Y el Atlético en el Calderón es el mejor equipo… En casa es el mejor equipo de la Liga. Bueno, aunque no vaya contigo la fiesta, resultado para el Bernabéu. Bueno, sí va, sí va. Ah, ¿por qué quieres que gane el Madrid? No, porque son nuestros rivales de la final, por eso va con nosotros. Ah, mira el otro. A ver, el resultado. Pues yo creo que… El resultado, ¿no? Sí, el resultado. 1-3 con gol de Pinto en propia meta. Eso puede ser. Venga, vale. Eso puede ser. Un abrazo, Nacho. Un abrazo, Nacho. Que el Algete ha empatado contra los Negrales a uno. Resultado histórico. Muy bien, hombre. Este es el primer… No, pero ya habíamos arañado un empate. El primero de Liga. El primero de Liga habíamos arañado ya el empate. ¿Qué juegan ahí? ¿Vuestra familia? La chica. No, las chicas del Algete que… Las chicas del Algete, ¿eh? Un equipo de Algete. Están madridadas por este programa. Ese siempre perdían por muchos goles. De hecho, te estoy diciendo que ha habido cambio de entrenador. ¿Cómo cambio de entrenador y de chicas? No, no, las mismas del año pasado. Las mismas. Las mismas son las promesas incumplidas en este programa. Ahí vais a ir a verlas y todavía no habéis. Sí, no fue nadie. Luis iba a regalar chupetes y están todo el día diciendo a mi José Luis Isidro en el Facebook que dónde está el chupete. Oye, son unos bombones esas chicas. Por Dios. Guapísimas. Sí. Claro. Y no vais, ¿eh? Es herrero. Oye, entonces no me ha dicho nada de Pinto. ¿Qué te parece? ¿Tú lo sacabas o sacabas a Valdés? Yo sacaba a Pinto sin duda. Lo va a sacar porque juega a la Copa. Va a jugar Pinto. Va a jugar. Yo sacaría a Valdés, pero bueno. Francisco, en Madrid. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis y compañía. ¿Qué tal, hombre? Pues nada, muy bien. Escuchando. ¿Qué dirás? Vamos a ver. Yo quería referirme, porque no he tenido ocasión de entrar antes en el programa, a aquella portada de marca sobre el golpe de mano que pretendían dar los jugadores de Real Madrid. Sí. Y me quería referir a un comentario tuyo, Luis, sobre que el periodista nunca mentía. Y esto me viene a mí a decir que hay un afán de corporativismo en la prensa tremendo. No, no, no. Un momento, un momento. Tremendo. Un momento, un momento. Yo dije que no consideraba, bajo ningún concepto posible, que se hubieran inventado el pantallazo del teléfono móvil. Es decir, que alguien decía, es que eso se lo puede haber mandado uno a sí mismo y no demuestra nada. Digo, a sabiendas, ningún periodista que se precie yo no considero capaz de hacer esa invención de la nada. Y eso lo mantengo. Bueno, pero la realidad es que el periodista no contrasta la información. En este caso no lo han entrado, ni en otros muchos casos. Porque tenemos un caso muy reciente con el periódico El País, que ha publicado una fotografía de un chave agonizante y resulta que no es verdad. Entonces, si aquí ocurriera lo que ocurre en los Estados Unidos, que las indemnizaciones son multimillonarias, cuando la prensa se mete más de lo que debe y de lo que debe hacer, entonces otro gallo cantaría. Pero yo la noche siguiente estuve escuchando los programas de deporte de varias cadenas de radio y todas coincidían en que la portada de marca iba a misa. Y entonces, eso es corporativismo puro y duro. A ver, eso Luis, este hombre tiene razón. El periodismo siempre tiene el automatismo corporativista. Pero, macho, no será en esta casa, que no lo cansamos de... No, 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 en esta casa, que no sé ni qué habéis hablado, pero... No, pero en general, cuando estamos con el grupo Prisa, no metemos con la vanguardia. No, por eso te digo, que es muy curioso en el periodismo cómo en el periodista conviven las rivalidades de cabeceras y el corporativismo, que es muy curioso cómo a veces funciona una cosa, a veces funciona otra. No, pero yo no sé si hay corporativismo, ¿no? Pero en esta información yo siempre he dicho que la gente ha creído mucho más el desmentido del Madrid que lo del marca. El marca tiene un problema de credibilidad frente a los socios del Madrid. También es verdad que, y no quiero hablar ahora de este caso concreto, pero sí en general, el periodismo deportivo, de todos los registros del periodismo, es el que más la caga y más impunemente. Si un periódico generalista se equivocara tanto en portáculo como en espejos deportivos, anunciando fichajes que nunca ocurren y cosas así, tendría que cerrar. Pero tú consideras, de igual que sea el marca, cualquier periódico, cualquier periódico de los serios, ¿tú consideras que se puede inventar el montaje del teléfono móvil? No, no, lo que no sé, es que no leí, no vi que ponía en el WhatsApp ese que publicaron. No, pues decía que… Era también ese término de ultimátum. No, 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 no. Entonces, la noticia del ultimátum ya es falsa, ya suena hipervole. Sí, la noticia del ultimátum era falsa. Ya suena hipervole. Lo han reconocido los… Y además, Luis, si lo sacan de una conversación de WhatsApp que los jugadores niegan, han traicionado la confianza de una conversación privada. Yo lo que no entiendo es por qué tachan alguna cosa. Hombre, para proteger la fuente. Pero la fuente puede ser tres. Pero vendría el nombre del jugador, el nombre de Mourinho… Sí, no, yo tampoco lo entiendo porque es… No entiendo muy bien porque si lo has dicho… Hasta Cristiano se marcha. Y tachan Cristiano. No lo entiendo, si lo han dicho… Bueno, un abrazo, Francisco. Ponte son tres. El Castellón sentenció al Club Deportivo Llosa en solamente cinco minutos. Esa es la noticia buena, Luis, que te interesaba saberla. La mala es que el Levante supera al Castellón en la clasificación histórica de la Liga y sube al puesto 35. Hay que indulta. Porque, fíjate, hombre, no, para la de cal y la de arena. Estamos en los puestos de ascenso, ¿no? Estáis en los puestos de ascenso. Estáis, eso es lo que se trata, de los ascenso es de eso. A ver, más llamadas. Cuarto clasificado. Don Francisco. No, ese ya no está. Don Luis en Badajoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué dices tú, Luis, del partido? Señor Herrero y compañía, buenas tardes. ¿Qué tal estás, amigo? En referente al partido de ayer por la mañana en Madrid con el Getafe… Sí. Hay una jugada que no la he visto en diarios deportivos, salvo el Marca, porque ese ya desde el otro día no lo vuelvo a tener para nada. No la he visto, no la he visto. ¿Se acuerdan ustedes de la jugada del penalti? ¿Qué hace el lopo al Mogri? Sí. ¿Se acuerdan de ella? Pues ese señor tuvo que haber sido… Expulsado. …mandado al vestuario porque previamente en el primer tiempo había recibido una tarjeta amarilla. Sí. Falta dentro del área directa es tarjeta amarilla y automáticamente expulsión. Sí. Sin embargo, siguió en el terreno de juego. No han dicho ustedes nada de eso, ¿eh? No se han dado cuenta. Bueno, pero es que no hablamos. Yo ya he dicho que no hablo de los… Claro, pero si hubiera sido al revés, como estamos acostumbrados, pues seguro que hubiera estado en la calle un jugador del Madrid. Ah, eso no lo dudes, ¿eh? Claro, claro. ¿Saben ustedes el mal del fútbol en España cuál es hace ya muchísimos años? ¿Cuál? Tiene al impresentable que ojalá el platiniense se lo lleve cuanto antes del billar, de presidente de la Federación Española de Fútbol, el impresentable que está siempre dormido, ¿eh? Y el Sánchez Arminio como presidente del colegio de árbitros, eso por supuesto, los dos. Esos son los males del fútbol en España hace muchos años. Bueno, Luis, ¿tienes pronóstico para el partido de pasado mañana? Para el partido, un 1-0 a favor del Madrid. Hombre, bueno, no ha estado mal, yo casi lo firmaba, si me lo garantizan. No, un 1-0 es un resultado magnífico para el Madrid. Magnífico. Magnífico es 3-0. Eso ya es como el resultado de España contra Dinamarca en balomano, que es ya por soñar. Ya se preocuparán alguno allí en el país de hacernos la jugarreta, no se preocupen. Bien, hombre, que no, ten confianza. Que sí, que sí. Bueno. Un abrazo fuerte, hombre. Igualmente, igualmente, buenas tardes. Hice yo ayer una, coloqué una pregunta en el Facebook para ver, le preguntaba a la gente a la audiencia de este programa quién creían que iba a ser el protagonista del partido. La mayor parte de los aficionados y de los que nos siguen son madridistas, así que ponen a Cristiano Ronaldo. Pero hay otra gran parte de la gente que tiene mucho miedo al árbitro. Uno de ellos dice que va a ser Iniesta y otro pone a Iguain. No, no, el árbitro va a ser protagonista del partido, lamentablemente, pero quiere decir que hay relativo miedo, por lo que ha sucedido en otros choques en el Bernabéu, al árbitro en este partido. Es muy difícil que el árbitro salga bien parado de ese enfrentamiento, o para uno o para otro. Es muy difícil. Yo lo único que espero es que se equivoque de manera equitativa. Porque das por el choque se va a equivocar. Pues sí, porque se equivoca siempre, siempre se equivoca. Y además es que es bastante humano que se equivoquen. Otra cosa distinta es que un jugador se equivoca y le echan cinco partidos porque pierde los nervios, el árbitro se equivoca y no le pasa nada. Y eso me parece. Es muy rico para echar a Pepe y aliviar la marca sobre Messi, se van a tener que buscarlo a su casa. Porque en este clásico no van a poder echar a Pepe. Lo expulsarán desde la grada, ya verás. Al pitarte la NBA. Te pongo en un WhatsApp y estás expulsado. Tiempo de NBA. Hablamos de Pau Gasol y de su nueva condición. Como posible sexto hombre en el conjunto de D'Anton y en los Lakers. Él reconoció la semana pasada en las páginas del diario Marca que no se ve como suplente. Pero quizás sea la clave para volver a ser una estrella en la franquicia angelina. Otros grandes de la historia de nuestro baloncesto lo fueron. No en vano hay un gran galardón anual que es el de mejor sexto hombre del año. Hablamos de jugadores como Kevin Mahale o de Bill Walton. Quién sabe si Pau Gasol seguirá esa senda. Pero que no se preocupe porque podrá disputar muchos minutos. Mira que está sobrado, Marcos. Mira que está sobrado. Qué bueno. O sea que apostar a favor de que el Barça gana en el Bernabéu es como quitarle el pan a los de Betfair. Como robar a una vieja. Yo creo que sí, de verdad. Yo creo que sí. Y te voy a insistir, las bajas del Madrid son muy importantes. Muy importantes. Oye, ¿cuándo viene Ferreira a Marcos la próxima semana? El lunes, ¿no? Lo podemos poner el jueves también que repita. Nos vemos las caras el jueves, Marcos. Bueno. En fin, Garci, resultado para el partido. Rápido. El Bernabéu, hombre. Empate a dos. Gistau. Yo voy a decir dos cero, aunque sea para intentar crear una inercia positiva. Marcos. Como que aunque sea. Gistau. Dos cero. Marcos. Uno, tres. Así terminamos. Dos cero. Dos cero. Dos cero. Dos cero. Dos cero.